Ya estamos aquí, don Ramón. Ya os he oído, ya. Esta vez vení muy pronto. Exámenes, ya sabe. Claro, claro. Don Ramón, esta vez tiene que estirarse un poco más. Le he puesto cuerdas nuevas. Sí, pero mira el parche el bombo roto. ¿Te quieres callar? Es inútil. Ya sabéis que mi precio es fijo. Veamos. ¿Queréis los libros? A ver, hay que examinarse. Y no nos vamos a examinar con las guías de teléfonos. Bien, libros incluidos. De pensión, ¿qué debéis? Pues, pues... Va, tres perras gordas. Sí, gorda más o menos. Vamos a ver. Vosotros sois de la pensión del apóstol, ¿no? Esto sí, señor. Yo tengo un apartamento. Sí, que lo paga por anticipado tu padre. Bueno, dejemos en paz a mi padre. ¿Qué nos da? Como siempre, los libros, yo pago a doña Antonia, vuestra patrona, y los veinte duros por barba para el juerga. Veinte duros. Con veinte duros por barba no tenemos ni para afeitarnos. Podéis buscar otro sitio. Venga, venga, de acuerdo. Ahí queda eso. Lo que queremos es más dinero. El equipo de amplificación está en la furgoneta y cuídemelo bien, ya sabe. De acuerdo, ahí va eso. Vaya miseria. Veinte duros. Gracias. Qué rico soy. Anda, Andrés, que con el dinero que gana tu padre... Mi padre lo que tiene son pesqueros, y a mí tanto barco me marea.